I already know what my sense is Angela Ponce, la modelo transgénero que puso, patas arriba, los certámenes de belleza al tener la aspiración de convertirse en la próxima Miss Universo, volvió a robarse todas las miradas por el elegante vestido que lució. El concurso será el próximo 17 de diciembre en Tailandia, y las concursantes ya están llegando al país para prepararse. Entre ellas está Angela, quien representará a España en el concurso, buscando dar un mensaje de inclusión y tolerancia. La modelo compartió en su cuenta de Instagram varias fotografías en las que mostró su llegada a Bangkok, donde su elegancia llamó la atención. Además, un detalle en las instantáneas robó el corazón de sus compatriotas, la bandera de España cobijándola en cada una de las fotos. Ángela lucía muy guapa con un vestido azul que le llegaba arriba de la rodilla, el pelo suelto, unos tacones altos y la bandera de su país, España. Sencilla, pero hermosa, fue una de las descripciones que Ángela se ganó de la prensa. La serie de fotos se llenó de halagos, sin embargo, no faltó quien le hiciera recomendaciones para lucir más femenina, ni aquel que sacara sus más finos insultos, ganadora. Inspiradora. Ángela Ponce nació en el seno de una familia humilde en Sevilla, España. Nunca se sintió identificada con el cuerpo que tenía, por lo que sufrió discriminación. Se cambió de sexo cuando cumplió la mayoría de edad, y poco a poco fue transformando más su cuerpo hasta que logró someterse a una vaginoplastia, además, se colocó implantes en los senos. Ángela estudió informática, trabajó como maestra de educación física con niños discapacitados y como estilista, sin embargo, fue gracias a su belleza que logró ser modelo profesional. Con información de TV Notas y la neta noticias, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.